La Universidad de la Costa Cuda a través del Programa de Ingeniería Ambiental y el Grupo de Investigación GESA ha venido desarrollando proyectos de investigación sobre apropiación social de la cultura del agua. Dentro de estos proyectos, un elemento muy importante es el factor de gobernanza del agua como elemento central en la gestión integral de los recursos hídricos. En combinación y apoyo de otras instituciones destacadas del Departamento del Atlántico se realizó el foro Lago del CISTE, Realidad y Desarrollo Sostenible con el fin que las comunidades en general, tanto académica como la comunidad civil del departamento conozca cuál es la realidad ambiental de este cuerpo de agua y su importancia y potencialidades a futuro. El lago tiene una alta carga orgánica, está contaminado orgánicamente. Esto es caldo de cultivo para muchas bacterias, pueden volverse a presentar mortandades. Es un lago que necesita un tratamiento adecuado a nivel de la materia orgánica. Las conclusiones son bastante alentadoras por cuanto se lograron los objetivos. La participación fue masiva. La gente salió del foro con otra visión de ese problema ambiental. Asimismo, se dieron los resultados de algunas entidades que dan cuenta de que el lago del CISTE por lo menos tiene una contaminación orgánica y eso puede desencadenar otro tipo de contaminación. Pero quizá lo más importante del foro, y salió de propuestas, las personas que participaron, pescadores, personas comunes y corrientes, pero preocupadas por el medio ambiente, que era necesario el foro y que a partir de aquí surja como especie de un observatorio sobre los recursos hídricos del Departamento del Atlántico. Hay que seguir haciendo eventos como este para que no solo la universidad tenga una mejor visibilidad con su entorno, sino que también el entorno entienda mejor que es de hecho la actuación ambiental de los científicos. Gracias.